Entonces mi gente, aquí Tabaqueros Cubano, la página Tabaqueros Cubano. Janco Macé, el fundador de Tabanero Cigars. Roger Garvey, nuestro maestro. Roger hermano, tú querías compartir algo en la página de Tabaqueros respecto a los hermanos que hay allá en las Bahamas. Me estabas dando una idea, me estabas diciendo de compartir la oportunidad de ir directo al GRAND. Ya que tú has visto las cosas, dame tu opinión. Opinión sobre, bueno, opinión en qué sentido? Sobre los tabaqueros que hay allá? Qué tipo de tabaqueros son? Que son muy buenos, no? Bueno, tú me has explicado que para dar ese paso de llegar a las Bahamas. Sí, es muy importante. En las Bahamas lo llega a todo el mundo. A las Bahamas. En las Bahamas, para llegar a las Bahamas hay que ser muy buen tabaquero. Y conozco el 90%, el 99% de todos los que están allá, los conozco son demasiado buenos. No son buenos, son demasiado buenos. Ahora, lo que estamos observando es que con la situación de migración, el tabaquero llega y cree que quedándose en la misma ciudad que entró, se le hace más rápido lo de migración y que usando a un abogado puede acelerar a las cosas. Tú me puedes explicar más o menos cómo es? No, eso es, mientras más, en sí no tienes que necesidad de pagar el abogado. El abogado se va en la última corte, debe ser la última corte. Mientras más proceso, mientras más largo tú le des a presentarte al abogado, tienes más, tienes, 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 ¿no? Como... Más tiempo para hacer tu residencia. Para hacer tu residencia. O sea, recuerden bien que para tú poder aplicar o que se termine la corte, primero el juez siempre te va a mandar un abogado para que él te quite la residencia. Cuando tú aplicas para la residencia, ya tú pasas para otro estatus, que es ajuste cubano. Cuando uno entra, entra con asilo político, que es lo que le pasa a todo el mundo. Mientras más largo tú le des cambio de dirección, esas cosas así, es mejor. Porque cuando tú tengas la residencia, se cierra el caso, no tienes necesidad de tener abogado. No tengas miedo, le digo esto porque yo estoy pasando por ese proceso. No tengas miedo en cambiar esa dirección, que eso es lo más fácil que hay. Es lo más cómodo que hay. Mientras más tú cambias la dirección, más alejas las cortes. Quiere decir que te da tiempo aplicar para la residencia, tener todos tus papeles, y tener tus papeles no tienes necesidad de pagar un abogado. Es un consejo que le doy a todos aquellos que están entrando hoy por hoy. No se vuelvan locos. Es verdad que el desespero de uno le entra, que mientras piensan que uno pagando el abogado, te cierran más rápido la corte. No es así. Eso no es así. Para que no se engañen. No cojan miedo. Si están otros, como cuando tengo amistades que están en Houston, que están en Miami, pueden venir para acá. Estando aquí, van a inmigración, te dan un papel, que es cambiar ese mismo papel, te tienes que poner la dirección vieja y la dirección nueva. Es lo único que tienes que hacer. No gastas ni un medio. Y después la corte te manda, con esa misma dirección, te manda una carta, más o menos mínimo, se va ahora seis meses. Te mandan una corte cada seis meses. Y no tienes ningún problema. ¿Qué quiere decir? Así que con dos cortes de esas que puedes evitar, ya cumpliste tu año para hacer tu residencia. Así mismo es. Y te evita el mal trabajo de coger una mañana, dejar de trabajar, ir para la corte. Al final en la corte te van a decir, tú has jugado, tú has jugado, tú has jugado, y estás perdiendo tiempo. Entonces, estás acercando más la corte. Es el consejo que le doy. No se asusten si tienes que cambiar la dirección. No se asusten. Sí, yo estoy entendiendo de que la persona entra y creen que lo más legal es enseguida coger el abogado. Por supuesto que el abogado quiere cobrar por su trabajo. Y el abogado va a hacer todo lo posible por seguir yendo a corte contigo. Porque mientras más veces vas a corte contigo, más él sigue cobrando. Y entonces, tú inteligentemente lo que quieres es alargar, llegar a cumplir un año en este país. Por supuesto. Porque al momento que cumples el año, ya puedes hacer tu residencia y le dijiste el abogado, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Llegas a la corte con tu residencia y al momento juez te vas a quitar tu estatus de político. De político. Porque ya tienes tu residencia. Ya tienes tu residencia. Chévere. Te digo esto por experiencia. Chévere. Tenemos ya... Tenemos... Tenemos... Posible esta vaquero. ¿Cuántos que tenemos más o menos ya? ¿La cuenta que tenemos posible esta vaquero? Tenemos tres. Tenemos tres. Tenemos posible esta vaquero. No, cuatro en total. Tenemos cuatro, pero necesitamos más. Con las ventas de tabaco que hubo en la temporada, con el crecimiento que tiene la compañía, necesitamos más tabaqueros. Así que no se inhiban. Si hay que agrandar el dormitorio donde van a estar los tabaqueros, se agranda. Se está en proceso de fabricar el próximo huérrez abaco, va a tener un dormitorio más grande, más placentero. Lo otro que estábamos hablando hoy aquí, que definitivamente la cultura afecta mucho por el hecho de que si tú no encajas culturalmente en el lugar que estás, y estás en ese lugar simplemente por la parte monetaria, por hacer dinero, va a llegar un momento que te vas a aburrir, va a llegar un momento que no te va a gustar, que nada te va a convenir. Pero también funciona de que llegas a Miami, te sientes muy bien culturalmente, porque Miami es una extensión de Cuba, pero tú pudieras compartir con los compatriotas la diferencia entre Miami y Tampa para los que están en la industria del tabaco. Yo lo único que les puedo decir, para resumirlo, es lo que piensan hacer en 10 años, en Moragas, aquí en Tampa lo van a lograr en un año. Le digo por experiencia propio. Es resumirlo. Para qué les voy a contar que si van a hacer aquí o van a hacer allá. O sea, solamente acérquense a Tampa y verán la diferencia. Solamente acérquense. Y verán ustedes mismos y verán la diferencia. En la vivencia de allá y en la vivencia de arriba. Y en la apreciación de esta industria que se tiene aquí en Tampa. Y no solo nosotros tabaneros, hay varias tiendas aquí en Tampa que... Es importante, no solamente tienen que venir a acercarse a esta pectoría. No, no. No, aquí hay más. En este mismo Google City hay como 4 o 5 más. 4 o 5 más. Para que no se sientan comprometidos con esto aquí. Pero es un consejo que les doy si quieren salir adelante. Porque yo viví en Miami. Que es mejor que yo para... Para compartir esa vivencia. Para compartir esa vivencia. Y mucho más mis amistades. Si tienen duda me pueden llamar por Facebook, pueden escribir y preguntarme personalmente. No nos vamos por subir. Se los dio por subir. Claro, aquel que crea que se siente bien en Miami, donde está bien en Miami, no se siente bien en Miami. Aquí nada es obligado. ¿Quieren subir más para arriba? Suban más para arriba. Aquí nada es obligado. Solamente aceptamos tabaqueros. Que tenga deseos de hacer tabaco. El que sienta que esta es su profesión. El que sienta que esta es su profesión y que quiere crecer con esta profesión, aquí tiene un lugar. Y anteriormente había el problema de la vivienda, que lo entendemos. Es un problema. Tú tienes muchos deseos, pero no tienes dónde quedarte en Tampa. Tenemos una opción. Ya ese problema está resuelto. Tenemos una opción. Tenemos una opción. Y que no haya mala interpretación. No es que vas a vivir ahí 4 años, ni 5 años. Es un lugar que nosotros pensamos que en 60 días, 90 días, ya tú reuniste suficiente dinero por lo que se paga en esta fábrica para nosotros ayudarte a buscar un efficiency y ya te puedas mudar tú solo y tengas tu independencia. Tú solo. Que esa es otra cosa, que es una oportunidad que es muy difícil verla en este país hoy en día. Tener dónde quedarte, aunque sea para levantarte. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Ni no todo el mundo tiene esa facilidad. Aprovechela. Pienso en la bienvenida y aprovechela. No tienes que depender de nadie. Por lo menos va a empezar. Bueno, mi gente, ya saben, estamos buscando tabaqueros, tabaqueros profesionales, tabaqueros que sean motivados. No queremos personas que vienen aquí que nosotros tengamos que estar empujando. Necesitamos personas motivadas para entonces compartir con ellos cuál es nuestra visión y hacerlos parte de esa visión y de ese sueño. Si usted cree que usted tiene esas cualidades, aquí los esperamos. Gracias, hermano. Gracias, Roger. Y nada, nos vemos el próximo domingo. ¿Quiere decir algo antes? Gracias a todos los que nos siguen. Ok, mi gente. Muchas gracias.